Distancia Desde hoy tú vienes conmigo Conectado por los latidos Pensiono la ley de atracción Cuando cruzamos las miradas Tú te negabas al amor Y ahora te tengo enamorada Ay papi, tú me tienes mal Un talento natural Eso que tenemos no lo tuve con ninguna más Bailando la conocí Atrevida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal No conocí la otra mitad De Luis MC Ya Ok Voy a anunciar algo bien zapado Un saludo ahí para Adrian Adrian con el ritmo Adrian, what the fuck is this, bro? Voy a esperar que lleguemos a 10.000 Lleguemos a 10.000 Tiro una data mundial Arre Y ese cuando sale, dice el ámbar Ya salió, es de Roger Y María Becerra Estamos acá en FM Like Ay mami, tú me tienes mal Un talento natural Eso que tenemos no lo tuve con ninguna más Bailando la conocí Atrevida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal Bueno, somos 10.000 Voy a esperar que lleguemos a 11.000 Arre Bueno, gente Ustedes como saben Ustedes como saben La mayoría Que me sigue Que sabe, me conoce Sabe que yo Lo que me pasó Me pasó en pandemia ¿Sí? Todo, todo, todo Todo lo que me pasó Toda la explosión de mi carrera El tema de De cuando explotó mi carrera La ciudad es re larga No, pero bueno Ustedes saben que Cuando explotó mi carrera Hasta el día de hoy Yo todo lo viví en pandemia Todo detrás de una pantalla Todo Lo más cercano que tuve a ustedes O a ver A tocar en vivo O algo Lo más cercano que tuve fue Es cuando salgo a la calle Cuando Cuando voy a comprar Y todo eso Lo veo Nunca pude tocar en vivo Nunca pude tocar en vivo En realidad Nunca pude tocar en vivo Y bueno Y bueno, bacho Voy a tocar en vivo Mañana Voy a tocar en vivo Como para No sé 15.000 personas O algo así No es en un show mío Pero lo anuncio por acá Porque hay gente De todos lados Y a la gente que quiera ir Es en Pilar Es en un show de Duki Que va a tocar Va a tocar Los Pericos Va a estar buenísimo Porque van a haber un montón De diversidades musicales Brother Y bueno Y también va a ser Mi primera experiencia Y así adelante De un montón de gente Tocando un tema mío Mío, 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 mío Mío, mío Solo es mío Mío Es mío Mentira Pero un tema Como además de mí Vamos a tocarlo Me conocen Remix también Así que Toda la gente que Que quiera ir La entrada es gratuita Y nada, guacho Va a haber mucha gente Va a estar muy zarpado Así que Activen Fíjense que en la historia De Duco Él publicó El tema Este De las entradas Para que las saquen Para que las retiren Porque son gratis Así que los que quieran Ir a verme en vivo Mañana voy a estar ahí Pumba De invitado especial Duco va a tocar Como a las 10 de la noche Más o menos Así que Nada, estoy muy emocionado Espero que salga todo muy bien Y Sony No me voy a parar de mano Te voy a romper la cabeza Cuando te vea Porque ya te conozco A vos como sos Ya te conozco Como sos Pendejo Y nada, guacho Se vienen Cosas Este mes Que estamos bien Ahora Les voy a presentar Mi próximo tema Mi próximo tema Que es con featuring Que ya la mayoría Sabe con quién Porque se filtró todo La concha de su hermana De la gente que haya filtrado La peor Y La próxima semana Después de que saque el tema Con el muchacho Que voy a sacar un tema Sale otro Con una muchacha Que es muy talentosa También Así que Guacho Se vienen cositas Como diría Mi amigo MC Pedro Así que guacho Mañana los veo Mañana los veo A los que vayan allá Al festival Y a los que no Cáguense Porque va a estar increíble Guacho En pilar Los veo Cuídense Los amo Les mando un besito En la cola Y cuídense Y cuídense Hola Emi Ah bueno guacho También Aprovecho Antes de irme Del vivo A decirles De que vayan A ver El tema Con la Emi Rápido Lento Que está yendo De re piola Te está yendo De re